La clase de hoy va a ser sobre sistemas LTI Y la transformada de la clase Pero les quedé viviendo de la clase pasada un par de ejemplos de cómo calcular la transformada inversa de la clase por medio de actuaciones parciales Después vamos a ver todo lo que vimos al final del tema de la cliente y el cambio ahora de la transformada de la clase y el último va a ser un brochazo de relación de transformada de la clase funciones entre funciones de relaciones y ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes que en realidad vamos a repasar mejor el úndice cuando vengan la transformada unilateral de la clase Bien, el primer ejemplo que vamos a hacer en un genérico Vamos a borrar todos los sistemas de segundo orden de esta forma sin ceros que tienen un poligomio de segundo orden de abajo de esta forma Este cuadrado nos va a pasar a ese cuadrado y queremos encontrar en realidad la transformada inversa de estos sistemas si sabemos que la señal es o causal o izquierda hay un caso aquí que falta que se los dejo a ustedes de tarea que es el caso de Vilas Cali No sé si el profesor lo va a pasar a decir Bien, dejamos el problema y estudiamos la transformada para ponerlo mal en este cuadrado es uno entre en este cuadrado más dos alfa s más dos alfa ¿Dónde están los puntos de eso? Si recuerdan que era menos b en este caso me voy a poner dos alfa ¿Dónde están los puntos de eso? en este cuadrado es menos b que es dos alfa al menos raíz cuadrada eh recordamos el cuadrado en el cuadrado así sobre los ok es igual a menos alfa más o menos este cuadrado 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 es un dos ¿estamos de acuerdo? estos son los dos polos quiere decir que este cuadrado a uno al f es el menos menos alfa más que este cuadrado y que este cuadrado el cuadrado no bien entonces aquí tenemos los dos puertos A1 va a ser el que tiene más y A2 el que tiene menos esto lo vamos a necesitar pronto ok esto que puede ser todo va a depender del valor del discriminante o del valor del beta si alfa al cuadrado con los beta es un real entonces vamos a tener dos polos reales uno en menos alfa más raíz del discriminante y otro en menos alfa menos raíz del discriminante esto lo tenemos a lo que tenemos entonces si delta es mayor que cero vamos a tener alfa en alguna parte le vamos a restar raíz cuadrada del discriminante le vamos a A2 y A2 y A2 raíz cuadrada del discriminante esto va a ser ok si delta es mayor que cero bien si el delta es exactamente cero entonces que tengo entonces los dos polos van a estar acá sobre menos alfa ok vamos que este es menos alfa esto va a ser ahí ok entonces si los dos polos van a estar aquí aquí es un polo de segundo orden o sea se convertiría en S menos A1 al 4 y el tercer caso si delta es mayor que cero entonces alfa menos delta es negativo yo puedo escribir que eso es menos delta digamos beta menos alfa va a ser positivo pero como estoy buscando el contrario saca un cota y entonces las dos raíces van a estar en menos alfa pero es cuadrada menos discriminante para arriba y hacia abajo ok entonces tengo los dos polos pero ahora son puntos de dos congurados ok parte real exacta para que es más menos bien entonces esas son las tres posibilidades que se cumplir para que ese polinomio se nos muerda y se nos muerda ok estamos con la forma expresada para delta igual cero entonces veamos el caso primero es delta igual cero cuando los dos van a ser menos alfa que está allá entonces el polinomio que tengo normalmente es uno entre S más alfa que es cuadrado y bueno esto ya vimos la clase pasada que está cuadrado va a ser T voy a dar menos alfa T por U de T si es una señal derecha o sea en este caso estoy menos alfa y estoy usando la región de convergencia derecha si estoy usando la otra región de convergencia o sea de aquí para acá entonces por donde está aquí y aquí para la izquierda si uso esta región de convergencia entonces mi señal va a ser de la tabla que les pasó la vez pasada un menos comparado a este que no estaba y el U de menos T esto depende de la región de convergencia esto si lo recuerdan es la típica respuesta de un sistema físicamente amortiguado que no se debe ser bien cuando el discriminante sea diferente de cero entonces tengo dos polos a uno de dos y puede ser real eso digamos en dos pues como hicieron fracciones parciales esto a uno o a dos bueno ahí está como calcular lo más fácil sería si quiero practicar a uno modifico por S menos a uno y voy a obtener S a uno entonces aquí me queda a uno es igual esto se cancela y aquí me queda a uno entonces el torno va a ser uno entre a uno menos a dos ¿quién era a uno? a uno es menos alfa más raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos b a dos es el control del cuadrado esto para cumplir menos ok entonces el terminador va a ser a uno menos a dos se van a cancelar estas partes y me queda dos veces la isla que se miran ok eso es a uno y para calcular a dos multiplico por este término que lo voy a entender a hacer con este lado se convertirá a dos aquí se va a cancelar este término me va a quedar a dos menos a uno o sea el a dos es igual a menos a uno sería entonces igual a menos uno entre dos para este discriminante bien entonces finalmente podemos sacar estos factores y me queda este término menos este término voy a dar las dos posibilidades serán si el discriminante es positivo o negativo ok si el discriminante es positivo entonces tengo dos colores reales que se distribuye de esta forma aunque el término a uno es mayor que el término a dos se está sumando el discriminante que es positivo o el papel del discriminante que es positivo entonces me queda de esta forma este término voy a poder asumir que es mayor que es en el caso de que tenga una función causal en que caso se vive el discriminante convergences estoy usando el este es el caso ok si quiero la región derecha donde está la región de convergencia si quiero la señora derecha porque esto la recibe de convergencia vean que esta función tiene tres posibles posibles convergencias esta primera va a ser para la señal derecha esta segunda va a ser para una señal que la trae y esta tercera para una señal y sigue aquí ok entonces aquí tengo la señal derecha esta señal la señal derecha entonces va a tener desasunción donde aquí lo que hicimos fue transformar estos términos que también se son los conciertos en la planta computadora si elijo esta otra región de convergencia tres todo eso izquierdo es exactamente lo mismo pero un menos o de menos ok eso sale de las tablas que me presenté la vez pasada bien el tercer caso perdón ahí en la región de convergencia dos van a estar mirando aquí pero vamos a ver bien si yo les digo cuál es la función en la región de convergencia dos qué tengo que hacer este término uno entre dos la vez ahí siempre se va a quedar este término que aporta una señal derecha o una señal izquierda por lo mismo dónde está por lo mismo sería este pues si yo quiero como ven aquí ¿qué aporta? señal izquierda o derecha una señal izquierda este término sería un menos que era la 1T por U y el segundo término que es A2 aquí tendría que aportar una señal derecha entonces este segundo término no está menos y queda por allá pero tiene ya la A2T por U de T ok depende de la región de convergencia uno tiene que esconder el fondo bien si el discriminante es menor que cero pues los polos son un parque de trabajo con jurado y entonces vamos a poder empezar todo de esta forma el polo A1 va a ser A1 de T más A1 es para su parte real más costa su parte marginal ok entonces aquí entre estos dos términos estamos teniendo la 1 que hemos tenido siempre aquí tenemos menos esa parte marginal ok teníamos dos variantes de esa historia vamos a ver por allá vamos por aquí vamos a ver por donde estamos ok si ustedes recuerdan bueno esto es esto independientemente de si estos son complejos muy grandes bien entonces cuando aquí esto es complejo simplemente hacemos la misma información entonces nos va a quedar exactamente esto ok todo lo que tenemos ahora que utilizar el paro complejo este J viene al derecho de el discriminante negativo hacer el discriminante negativo bueno lo puedo sacar del paro absoluto y sacar el J este 2J que está aquí con estos dos términos que están acá es un seno ok seno de parte imaginaria hay 3 porque tiene la parte real de la 1 es esto aquí ya en esta ecuación podemos ver algo bonito vamos a ver la parte real de la 1 es lo que llamamos alfa donde el discriminante es la escuadrada de gato para los dedos veamos la cosa esta posición de los poros como saben lo hago este es el caso delta menor que 0 en el caso delta menor que 0 tenemos esto es menos alfa el 2J que me está determinando que tan lejos estoy yo desde el eje que afecta eso que afecta eso que es esa esta 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 afectando es que tan rápido se atendió esa señal ok es una señal que baja y despacisimo le pusimos un supercapacitor con una resistencia de metabómios baja despacisimo entonces eso implica que estoy leisimo del eje ok que significa ok bueno si 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 tenemos una forma muy pequeña si estoy muy cierta esto va a decaer muy bien si yo me alejo decae muy rápido si pues vean que yo puedo obtener el comportamiento de señales posicionando los poros quien es el que afecta la frecuencia delta omega que es bueno la raíz de la raíz de la raíz de la frecuencia esto es lo que podemos ver como omega que tan lejos estoy yo aquí del eje real de la frecuencia poniendo el polo más lejos de ese andando la frecuencia bajando y bajando la frecuencia ok pues ahí en este plano uno debería poder ver cuando va posible rápido y cuando no o sea con un diario de la frecuencia así vamos a ponerlo de este lado porque si se desestable de su posición de la frecuencia si diagrama uno y este diagrama dos vamos que este sea más o menos la misma altura si tenemos la misma frecuencia ok esta curva aquí involtente lo baja si yo alejo los polos te caen más rápido ok y si yo quiero aquí otra frecuencia lo que vamos a cambiar donde van los polos bien si queremos la región de convergencia izquierda lo que tenemos que hacer es otra vez cambiar de aquí de signo y poner uno menos t ok eso es lo que nos afecta cambiar de una actitud de convergencia ahora si lo ven bien eso tiene que salir de la propiedad de inversión de la tasca que vimos también la vez pasada en ahí tenemos diferentes gráficas para las anticausales y causales un críticamente amortiguado este positivo es un subamortiguado y con el par complejo pulgado tenemos el subamortiguado el subamortiguado bien ahora un ejemplillo más clásico de expansión de fracciones espaciales tenemos aquí un sistema un polo de segundo orden y los polos entre dos conjugados del primer orden bien en realidad ya hicimos un ejemplo de esto la vez pasada de la misma historia con esos polos no esperamos por la mano la mano de la misma la mano Gracias. 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 Y tengo dos polos simples, una en S, menos A más J, que la otra en S, menos A menos J. Tengo los ceros, uno es el cero, y otro en menos A. Entonces tengo tres posibles variantes convergencias, esas las determinan donde están los retos los polvos aquí tengo las tres posibles de determinación de equivalencia esta corresponderá a una señal derecha una señal bilateral y una señal izquierda entonces de nuevo te preguntan asumamos que A es real y hay que determinar esto para todas las posibles de determinación entonces tres señales tenemos que encontrar bien la descomposición en fracciones espaciales el terno de segundo orden recuerden que tiene dos pedazos ok y un polo simple el de segundo orden estos dos corresponden al mismo polvo ok pues se vean que estos dos ternos siempre van a cortar hacia el mismo lado nacional dependiendo de cuál tipo de convergencia que hay porque corresponden al mismo polvo y estos dos son los de orden simple para encontrar este primero que es el incomplicado recuerden que tengo que unificar toda esta señal perdón toda esta expresión por el término S más 2A cuadrado todo lo unifico por eso y hago que tiene el 2A entonces lo único que va a su revivir es este término y este término unificado por S más 2A más 2A cuadrado pero al derivarlo esa rara esta idea elimino entonces el término o sea toda esta derivada ya uno de hecho va a poder ver y ya vamos a ver que se va a 1 pero ese es el que es importante con todo esto derivada de arriba por la de abajo sino de arriba menos de arriba por la de abajo por la de abajo sino de arriba por la de abajo así toda la carpetería duraica y lo hablando van a llegar que es menos 1 entre 2A el término 1 o 2 es más fácil es decir que van a multiplicar eso por el término al cuadrado que lleva por aquí entonces se desaparece y grabando esto lo va a hacer así estos dos términos igual por hablar del polo y con toda esta expresión lo estábamos de los polos que se cancelan recientemente todo el maravismo les va a dar un número complejo que sabemos que el otro proceso es un polo que tenemos como un grado de los polos aquí que hay que dar un plan del cuadrado ok bien pues ya tenemos la expresión en fracciones parciales esta pues sabemos que es a 1 1 a 1 2 a 1 3 eh para efectos prácticos cuando uno hace esto usualmente ustedes dejan eso en estos términos algunos de las constantes pero los dejan por ahí bien y uno sigue trabajando con estas constantes y hasta el final le pone valor eso se lo recomiendo mucho para no andar aquí acarreando un montón de retos limitados uno puede aquí exponer este pesado es controlado eso sí lo puede saber ok y trabajarlo todo bien teníamos entonces tres regiones de convergencia digamos nos ponemos aquí en A y otro todo aquí en A en los dos A es para la primera región de convergencia vamos a estacionar este dos y tres para la primera región de convergencia esto lo va a cortar más allá derecha o izquierda derecha en la región 1 todas son derechas estando esto estos dos van a cortar hacia la derecha y estos dos van a cortar hacia la derecha en la región 2 es la más derecha esto que forma derecha en la región 2 ese es el polo 2A es este polo desde la perspectiva de este polo la región de convergencia va hacia la derecha es que va a cortar hacia la derecha y estos otros dos polos van a cortar hacia la izquierda ok porque desde esa perspectiva hacia la izquierda es toda la región de convergencia bien la tercera región de convergencia todas van a tener que aportar hacia la izquierda entonces ahí tenemos para la región 1 simplemente la región 1 la región 1 transformada vean que este es un polo cívico así es que va a ser una exponencial normal este es un polo logre así es que este polo exponencial estos son polos cívicos así es que son exponenciales pero como tenemos polos complejos hay que unificar eso en una cosa en una zona 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 aquí están polo simple polo doble y los polos complejos con grados aquí hay media la menos AT lo podemos sacar de toda la historia de acá y estos exponenciales complejos que van por aquí a la menos JAT y a la más JAT como que hay más van a recibir en un polo cívico este JAT pi cuartos que nos queda por ahí es este pi cuartos que está por ahí ok estos para abrirmos algebraicos de cómo va a pasar de aquí a acá es lo que ustedes tienen que doblar un montón empezamos casi siempre va a ser bueno empezamos en la vida real casi siempre ustedes lo van a cambiar de las funciones reales de lo que está pasando del aparato que tiene que explicar bien entonces ahí ya tenemos la señal que va a ser causada de la derecha esa señal se ha hecho para la región 2 que es la bilateral teníamos que los dos primeros términos van a aportar del polo que está allá a la izquierda que aporta la señal derecha ok está el T para el término de segundo orden para el término de primer orden la izquierda y los otros dos que son esta cosa en realidad tenemos la cuarta nacional izquierda se activa el menos y la cuarta tiene ese menos así se debe esta función y para la última orden de convergencia la tercera 2 es izquierda ok entonces ahí tenemos otra vez el tema anterior ya se trabaja todos multiplicados tenemos uno de llaves así bien ahora si al tema central de hoy sistema CLTI la transformada de la casa nosotros ya vimos al final de la visita que importancia que importancia tiene la respuesta al impulso ok habiamos visto que si yo introduzco un impulso a un sistema que responde al impulso con hd entonces aquí va a tener ok ok la respuesta al impulso es lo que dice exactamente su nombre como responde el sistema al impulso bien vimos que si yo tomo esta respuesta al impulso la transformo como transformada de clientes tengo la respuesta en frecuencia del sistema ok esta respuesta en frecuencia del sistema va a existir si solo si hdp tiene transformada de clientes la mayoría de los casos va a ser si cumple las tres condiciones de clientes ok ahora la transformada de la plana de esta respuesta de impulso es lo que vamos a conocer como función de transferencia ok dependiendo del autor hay autores que le llaman a la respuesta en frecuencia función de transferencia por eso no es el todo correcto ok función de transferencia es la transformada del amplas de la respuesta al impulso ok también un sistema puede transferir eh información transformada en señal independientemente de si es estable o no y recuerden que el cliente no funciona con sistemas que no son estables entonces por eso es que el medio error separado es la respuesta en frecuencia transformada en fidel uso de transferencia transformada de alas ok también ya vimos en los dos dominios que si yo evoluciono en el tiempo está muy bien como en la plaza es muchísimo ok porque cuando yo tengo estos productos significan en todas las historias del sistema así mismo que me análisis en el dominio de las frecuencias ya sea omega o así bien si un sistema es causal que significaba eso que características tiene que tener h de t para que un sistema sea causal o sea que tengo que fijar mi h para saber si el sistema es causal o no 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 de esos cuatro sistemas es causal yo tengo un sistema, llega a un impulso en serio los dos primeros son causados es un sistema que me cuesta un poquito, llegó el impulso y hasta otra parte de todo, de hecho en control van a ver esto tiempos muertos son terribles de controlar estas cosas van a meter muchas inestabilidades cuando uno intenta controlar el sistema los humanos tenemos tiempos muertos es medible cuando personalizamos y cuando empezamos a auxilar cuando controlamos algo si la información que nos llega a estar afectada es fácil de probar eso si tienen una webcam que tiene un retraso considerable intenten acomodar algo bajo la webcam pues ustedes ponen la hoja y tienen que acomodarlo cuando empiezan a acomodarlo, ustedes no están viendo a través de la webcam que esta acomodado entonces siguen dándole cuando ya la webcam, la webcam les muestra que ya se pasaron, entonces ustedes empiezan a devolverse como van viendo las informaciones del pasado empiezan a auxilar eso es precisamente por el tiempo muerto que esta metiendo el webcam en el sistema que ya lo que uno empieza a... hay que adaptarse y ver lo que el tiempo muerto está entonces nos queda un poco más antes de que se corren bien, estos sistemas de control estos son causales porque el sistema reacciona hasta que tiene una causa para realizar el impulso estos dos no son causales este impulso llega a cero pero ya el sistema reaccionó desde el diálogo si esto no se puede realizar con sistemas físicos por lo menos en el domingo de la escala en el que estamos y este otro si también reaccionó un poquito antes vean que estas tres son señales derechas están uno ok, pero estas tres señales derechas son dos de ellas muy causales ok, aquí tenemos un paso muy constante es derecha porque solo tiene valores a la derecha del punto o sea, hay un punto ahora siempre es un punto ahora a partir de este instante de tiempo para su sueño no ser para que asumamos un tiro ok, de aquí para allá esta función puede seguir no es provincial pero esta función vean que es derecha y no causada bien si yo tengo sistemas causales entonces vean que su respuesta de impulso por fuerza va a ser una señal derecha vamos, yo tengo un sistema causal por fuerza su respuesta de impulso van a ser derechas no todo señal, no todo sistema que tenga una respuesta de impulso derecha va a ser causal en este caso bien, en todo caso, si yo tengo un sistema causal que puedo decir de la región de convergencia yo sé que la región de convergencia de todo la región de convergencia de la transformada de la base de toda señal derecha va a ser una región derecha va a ser una región derecha ok, entonces la región de convergencia asociada a estas funciones va a ser siempre un semiplano derecho ok y esto también es importantísimo o sea, que yo tenga un semiplano derecho en la región de convergencia no quiere decir que la región sea causal quiere decir que la región es derecha pero puedo estar en el tercer caso de allá ok excepto si esa función es racional ok si yo les doy a ustedes una expresión mejora de cambio racional y el plano de convergencia de este punto sobre causalidad ahí ustedes pueden decir tranquilos, si la región de convergencia es derecha y la función es racional entonces puedo asumir que racional es causal pero si esta cuestión tiene logaritmos exponenciales u otras cosas ustedes no pueden saber eso en especial con exponenciales si recuerdan la propiedad de desplazamiento una exponencial en el dominio este puede estar significando que la señal se desplazó hacia la izquierda y no se si es algo no causal ok hay que tener mucho cuidado con eso bien nosotros vimos que el sistema es establecimiento o sea, vamos del input, vamos del output o sea, que si yo le pongo cualquiera que esté acotada a mi longitud, entonces la salida va a estar acotada eso significa que sea establecimiento entonces, para que esto se junta demostramos al final del tema de Fourier que H de T tiene que ser absolutamente integrable ok que significa que sea absolutamente integrable que el eje J omega tiene que estar en la región de convergencia bien, aquí teníamos en ese problema que acabamos de ver siguiendo esta definición de estable si la función que estábamos calculando o es la respuesta del input o es la función de transferencia de un sistema ¿cuál de estas tres regiones de convergencia corresponde al sistema estable? uno está el eje 4 omega ok entonces, en este es el sistema asestable y vamos a ver las respuestas que tengo aquí o sea, que la primera región de convergencia es que esta función yo le puse un impulso después de cero pero reaccionó y después se apagó que es lo que nos esperaría del sistema físico normal si ustedes tienen un circuito que no tienen ninguna alimentación que le ponen un delta directo en un aparato y el va a reaccionar de alguna forma la carga se va a pasar entre las bobinas que se va a mover por ahí pero la energía se va a disipar con resistencias este llegó ok sistema estable las otras dos regiones deberían ser inestables de hecho, este lado sin convergen pero este lado empieza cuando se pierde aquí ya es una exponencial entonces esta exponencial ya sube hacia donde se quiera y ya esta en el paje esta de hecho sube ni nada siquiera vamos a ver la asesinación de los gráficos que están creciendo bien estamos claros con eso entonces digamos que tenemos esta función de transferencia de un sistema y queremos ver cual es la respuesta y el impulso de ese sistema entonces veamos eso donde estamos por dentro de ese sistema ¿cuántas regiones de convergencia puedo asociar a esa discusión anteromáica de la plaza? ¿cuántas regiones de convergencia podemos asociar a esa discusión anteromáica de la plaza? ¿cuántas regiones de convergencia perdón? 3 ok 1 2 3 ¿en cual de esas regiones de convergencia esa función de transferencia corresponde a un sistema estábulo? en la 2 ok en la 2 tengo esta región de convergencia ¿es el sistema estable es causal? no ok tengo una onda de región de convergencia quiere decir que la señal es bilateral o sea que no la respuesta es el impulso equilateral bien entonces calculamos eso ahí están los 3 posibles regiones de convergencia esta es la que incluye al eje de bota omega por lo tanto esta es la que el sistema se estable eh hacemos la descomposición de inversiones parciales que ya sabemos que no es así así que no voy a hacer la otra vez aquí entonces aquí nos vamos a tenerlo en 3 con los 3 medios hacemos un medio y convertimos este 3 medios queda para acá esto es la exponencial de árabe es T y el término en más 1 es el que tiene que tener un término izquierdo ok este es el polo en menos 1 el polo en menos 1 aporta la señal derecha ok este término es un medio tiene un polo en en 1 y ese aporta la señal izquierda pues menos T y este más viene porque este menos cuando es menos de la transformada eh inversa se hace más ok y así se ven esas funciones muy extrañas estas funciones ok pero vean que hacia los dos lados tiene que hacer por eso se estable ok la señal es absolutamente integral bueno o sea esto es absolutamente integral recuerden que ahí es donde se ve la estabilidad ¿qué significa que un sistema sea estable? que para cualquiera de una acotada su salida será acotada eso es lo que significa que el sistema sea estable ¿cómo puedo verificar lo que es estable? si la respuesta de impulso tiene algo fin ok bueno si el valor absoluto de esa respuesta de impulso tiene algo fin ok ¿y cómo lo puedo ver en el dominio de la frecuencia? si el eje por la omega está en la primera frecuencia entendieron los tres historias les mencioné tres cosas una es que es estabilidad otra es como la verifico en la función del tiempo y otra es como la verifico en la función del tiempo ok ok una pregunta de integradora de todo lo que acabamos de ver ¿dónde tienen que estar los polvos de un sistema causal para que se estable? perdón del eje j omega hacia la izquierda ok ¿porque? yo quiero que el sistema estable tenga una región de convergencia derecha y que esa región de convergencia incluya el eje j omega y para que eso ocurra todos los polvos tienen que estar a la izquierda del j omega ok entonces eso es bastante importante para todo lo que es control porque con eso se estaba iniciando desde cero en adelante no necesariamente ah, si no necesariamente vean que yo puedo tener esos polvos por ahí pero si el xd está multiplicado con e a la s algo ese a la s algo está haciendo que la respuesta del impulso se adelante entonces no necesariamente el sistema es causal no se si me explique es lo que yo le digo cuando yo tenga una región de convergencia derecha digamos que tengo dos polvos aquí y yo tengo una región de convergencia yo puedo decir que esta región de convergencia corresponde al sistema causal si y solo si la función de transferencia del sistema es racional ok si la función de transferencia es racional digamos que yo tuviera e a la s que es el xd entre ese menos al polvo 1 y ese menos al polvo 1 que es igual a esto creo que este e a la sq lo estoy viendo aquí entonces este término hace que la respuesta del impulso a esto pueda ser no causable dependiendo de este valor de k porque eso es lo que me hace es pasarme la señal de mi tiempo ok sin esto yo puedo asumir que esta historia es causal entonces si antes de 0 es 0 y después de 0 hace alguna cosa es más estable que caiga ok queremos evaluar para que valores de alfa y para que valores de beta el ejemplo que acabamos de resolver al puro inicio de la clase va a ser estable ok o no estable entonces esto lo vamos a partir bueno ya vimos donde estan los polvos por que ya voy a borrar todo eso pero vimos que el sistema se va a comportar diferente dependiendo eh del valor del determinante este 1 al cuadrado menos beta ok si esto era 0 tenemos un polo doble menos a ok si el distribuente era mayor que 0 tenemos dos polos reales eh el polo que esta mas a la derecha va a ser en menos a las raíces del discriminante ok vamos a hacer los tres casos otra vez esto que vamos a hacer es lo que se llama un análisis paramétrico así se va a evaluar casi que todas las medidas repito de un solo poquito y Gracias. Bien, tres casos. ¿Cómo tiene que ser alfa para que ese polvo aporte algo que pueda ser estable? Alfa tiene que ser positivo y negativo. Ya sabemos que alfa es real, pero positivo y negativo. Sí. Porque eso se establece. Exacto. Solo si se le va a dar mayor que cero, vamos a establecerlo. Tiene que estar alfa cuando el delta caiga a la cera. El eje tiene que ser estrictamente mayor que cero. Si este polvo ya está sobre el eje corta omega, ya eso no se establece. Ya no incluimos hacia el fotomeda que existe. Bien. Bien, en el siguiente caso. Bien. 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 Este es el polvo que va a determinar el más crítico para la estabilidad. Si yo quiero que el sistema sea causante. Este es el polvo más importante para la estabilidad. que tengo que asegurarme que cumple esto para que eso se establece. Lo que está aquí es el polvo menos alfa más raíz cuadrada del discriminante que tiene por fuerza que sea menor que cero. ¿Ok? Eso es lo mismo que decir que la vez cuadrada del discriminante es menor que alto. Y le vamos a estar cuadrado en ambos lados. Entonces, que la vez cuadrada menos al beta es menor que alto al cuadrado. Este podemos ver lo que está. Este ha que estar distitado en el beta cuadrado en todos los lados. En todos los casos nos quedan que beta tiene que ser mayor que cero. ¿Ok? Pues para que sea estable, alfa tiene que ser mayor que cero por fuerza porque ven que si alfa es menor que cero, ya estaríamos de este lado de alguna manera de ser estable, causante. ¿Ok? Si alfa es menor que, pues por velocidad mayor que cero, pues si beta es mayor que cero, esto es estable. Vamos a ir graficando la paramilización. Vamos a ver, ¿qué significa que delta se ve igual a cero? Le damos un cuadrado menos beta, se ve igual a cero. ¿Ok? Le damos un cuadrado menos beta, se ve igual a cero. ¿Cuál uno? Ah, dos. Si hacemos aquí un gráfico. No hay, no hay, no hay. Pero el grupo es 16. Esa es la que nos ponen. Esto es beta. Esto es alfa del cuarto de la cruz. Esto es beta. Esto es alfa. ¿Cómo se ve? Esa forma, beta es igual a alfa al parábola. La parábola. Bien, entonces esta parábola corresponde al discriminante igual a cero. Entonces, exactamente sobre esta parábola están todos los parámetros que cumplen este caso. que nosotros sabemos solo si alfa es mayor que cero el sistema es estable. ¿Ok? Pues de esta curva estable son solo los parámetros que están aquí. Siguiente caso. Delta es mayor que cero. Es igual. Le damos un cuadrado y el beta es mayor que cero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué alfa al parábola es mayor que beta o lo mismo que beta es menor que alfa al parábola? Si yo me voy aquí un alfa al parábola. ¿Es cero menor que beta? ¿Sí? 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 Entonces, toda esta parte de aquí abajo corresponde a... de aquí para allá es... de aquí para allá es... de el alma mayor que cero. Todo esta, pedazo de parábola. ¿Y cuándo dijimos que eso va a ser estable? Primero, cuando alfa sea mayor que cero y cuando beta sea mayor que 0 o sea, está o menos 0 para todas las paralizaciones de alfa y beta eso nos va a con caso si el discriminante es menor que 0 pues va a tener un menos alta con los dos polos complejos por allá entonces vean que quien determina si esto va a ser restáblelo a causal es otra vez alta que tiene que ser mayor que 0 ok, entonces para el caso, de esta mayor que 0 es toda esta parte de arriba de la parábola ok y estable va a ser sobre este caso entonces solo el primer cuadrante de todo ese plano paramétrico alfa beta tiene configuraciones estables si caigo fuera de este cuadrante el sistema es inestable ok porque la misma beta puede estar en cualquiera de estos lados pero son los mismos dos enestable si beta es positivo ya no es enestable si ustedes recuerdan los sistemas RDC que le daban de segundo orden pero también pueden haber ceros también eso solo afectaría fácil un poquito de la amplitud esto es lo más crítico cuando ustedes hagan la descomposición como R, L y C solo pueden ser positivos el alfa y el beta que tengan ahí serían positivos por lo tanto todo circuito RDC de segundo orden va a ser estable si fueran inestable hubiéramos podido ya sacar energía de esos sistemas osea que a uno no le hace nada de repente empieza a subir las cartas y en general ya debemos buscarlos adoradores seguro pero no se puede en otras palabras también interesantes ustedes logran encontrar un sistema negativo un capacitor negativo un inductor negativo ya no hay que proporcionar un problema energético altera esta aparición no creo que sea posible lo hagan bien el último tema rápido ya ustedes han visto a lo largo de toda la carrera desde física uno y dos y tres y cuatro que montones de sistemas incluyendo todos los circuitos paribus se modelan a través de ecuaciones diferenciales que tienen esta forma cada décima derivada desde la función pura con su primera derivada con su segunda derivada con su segunda derivada donde cada derivada está multiplicada por una constante eso va a ser igual o la primera transmisión sin derivada más su primera derivada más su segunda derivada más la tercera derivada etc. etc. multiplicados por constantes ok el circuito que acabamos de ver en RLC eran situaciones diferenciales de segundo si lo recuerdan llegar a plantear esas situaciones y entrar en el video en el video hay que recordaros no estamos pudiendo hacer eso bien pero en realidad sistemas mecánicos es igual sistemas neumáticos también sistemas de regresión acústicos ondas de todo eso casi siempre uno va a llegar a planteos con ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes entonces esto de hecho es o esta estructura de ecuaciones diferenciales que aparece o toda o de naturaleza es lo que justifica por qué está este curso dentro del plan electrónico ok porque vamos a usar la plaza para transformar esto aplicamos la transformada de la plaza a los otros lados la transformada de la plaza es lineal la transformada de la plaza es una suma y multiplicada cada uno por constantes es la suma esas mismas constantes por la transformada de la plaza es la derivada y este lado se toca exactamente lo mismo la suma de los coeficientes por la transformada de la plaza de la derivada de la derivada ya nosotros vimos la propiedad de derivación ok la transformada de la plaza de una derivada es s a la k por la transformada de la plaza de la función de la derivada aquí tenemos la derivada de los x para esta sumatoria el y de s no es más que una constante porque aquí nada depende de acá lo puedo sacar de la suma el x de s lo puedo sacar de la suma que habla interesante la función de transferencia del sistema es la salida y la otra de la entrada porque si recuerdan las unidades h de s por x de s ok vamos aquí todo otra vez yo sé que la unidad de un sistema es exactamente igual a la composición de h de t en la entrada ok pero un segundo por ok unidad que la Gracias. 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 Entonces, h de s es igual a y de s entre x de s, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Vean que yo aquí puedo pasar a dividir el x, entonces será igual a h, y paso a dividir esto para allá. Pues el h de s, o sea, la función de transferencia del sistema es igual a la suma, a un polimóvil, y sería b sub 0 por nada más b sub 0, más b sub 1 por s, más b sub 2 por s a la 2, más b sub 3 por s a la 3, que es un polimóvil. Y aquí abajo también es otro polimóvil. ¿Ok? ¿Dónde los coeficientes del polimóvil de arriba son los coeficientes que multiplican a las derivadas de la entrada? Y los coeficientes del ordenador son los coeficientes que multiplican a las derivadas de la salida. ¿Ok? ¿Sabes? Vamos a la función original. Los a multiplican a la derivada de la salida y los b multiplican a la derivada de la entrada. Y así nos queda esta expresión. O sea, la función de transferencia de un sistema, que es lo mismo que la transformada de la plaz, de la respuesta al impulso de ese sistema, o sea, en este término, va a estar dado por una función racional, que hemos dictado con el impulso de ciertas veces, que las funciones racionales, o para el caso particular de las funciones racionales, aplica esto o aplica aquello. Por ejemplo, descomposición de fracciones parciales es algo que se aplica para las racionales, y lo hemos visto precisamente por todos los sistemas lícitos, incluyendo los circuitos que nosotros analizamos, van a estar dados por el posible sistema. ¿Ok? Entonces, ahí está, otra vez el asunto. Recuaciones diferenciales o coeficientes constantes nos van a permitir expresar la función de transferencia del sistema, que es la transformada de la plaza de la respuesta al impulso, como en una función racional. El numerador de grado m lo determinan las derivadas de la etapa, el denominador lo determinan las derivadas de la salida. ¿Ok? Pues claro. Lo importante es, entonces, estas coeficientes que están multiplicando las derivadas de la salida son las que determinan donde están los polos. y los polos son las que determinan la forma de onda de esa respuesta funcional y por tanto, cómo es el control de todo el sistema. ¿Ok? Hagamos un ejemplo, para no perder la costumbre. Un simple circuito RL100. ¿Ok? Tenemos la salida, va a ser cual la presión en el organizador. Encuentra una función ahí que va a aumentar todo ese circuito. ¿Ok? ¿Cuál es la función de transferencia de este sistema? Esa es la pregunta. Pues calculemos la, cuando vamos, ¿se escucha por allá o si no? Gracias. 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 Bien. ¿Qué conocemos? La corriente en el condensador, va a ser igual a C por la primera radiación del condensador. Sí, sí. Y la tensión en la bobina va a ser igual a L por la derivada de la corriente en la bobina. ¿Ok? En el caso de la llave, la corriente en el condensador, va a ser igual a la corriente, y todo el resto de la radio, va a ser igual al condensador por la derivada de Yt. Yt es lo mismo que la fuente en el condensador. ¿Ok? Y además sabemos que Xdt va a ser la tensión en la resistencia, más la tensión en la bobina, más la tensión en el condensador. ¿Ok? La tensión en la resistencia, es el condensador. Tensión en la bobina, es el condensador de Yt. Y las unidas Yt. Pues ahora hay que acomodar esto un poquito. Y de T es C por T, C por la derivada de Y. Pues aquí nada más va C por la derivada de Y. Lo mismo aquí. Esto es C por la derivada de Y. Esto me queda C por L. La segunda derivada de Y. Y Y. Entonces aquí tenemos la ecuación diferencial. ¿Ok? La entrada en términos de basalinas. Entonces pasando esto a la forma de class. Esto sería S por Y de S. Lc por S al cuadrado de Y de S. Más Y de S. Y allá es X de S. ¿Ok? Entonces tenemos todos los términos. Lo pasamos a dividir. Vean que este es un caso particular. De lo que ya calculamos ahora. En alfabeto. ¿Ok? Donde otra vez aquí para. Hacer énfasis. Estos términos son positivos. Así es que se está más estable. Bien. En el caso anterior. No vimos. No lo vimos con el coeficiente multiplicando a S. Pero eso es simple. Nada más. Quitamos este coeficiente. O sea, lo sacamos. Entonces nos queda ahora términos sencillos. Esto ya lo tenemos. Y por eliminar el resultado final. Lo multiplicamos. Por un elemento de C. Entonces ahí está. La misma historia. Esto lo pasamos en dos polos. Cada polo va a tener estos términos. Donde esto puede ser. D. Positivo. Cero. O negativo. En los mismos casos que acabamos de ver. Detalles. A veces. Todos estos son positivos. Estos positivos. Estos positivos. Así es que el sistema va a ser siempre estable. Que es lo que les estoy comentando ahí. Ehm. Bien. Cuando ya tenemos aquí. Prácticamente esta expresión. Podemos calcular la respuesta al impulso. Otra vez. Recuerden que esa expresión del impulso. Es algo muy queórico. Que uno acaba de poder tener el circuito. Aplicando un delta directo. Para ver como reacciona. Tengo que usar otras cosas. Aquí vemos más o menos. Una estrategia. Que bueno. Aquí a punta de situación. Ya encontramos esto. Y con eso podemos encontrar la respuesta al impulso. Y con eso podemos ver como reacciona este circuito. Ante cualquier cosa que se nos ocurra. Y con la conducción. Usualmente en control. Ustedes van a usar no el delta impulso. Sino UDT. Y los sistemas los caracterizan. Eso se los dejo para dentro de dos semestres. Bien. Entonces nos vemos el lunes. Donde vamos a continuar. Con el tema de la transformación. Unidad de la transformación.